Efectivamente, la alerta hoy por hoy la mantenemos, sigue estratificada. El día de hoy, en la reunión que este día se ha realizado, se estuvo analizando los dos fenómenos que tenemos básicamente en Centroamérica. La baja presión que tenemos en las costas, ahora mismo ya casi llega entre las costas de Nicaragua y Honduras, y la que justamente tenemos en el Pacífico, lo que en algún momento incluso llegó a estimar que se produjera el famoso giro centroamericano, el famoso giro centroamericano. Ahora mismo la del Pacífico está teniendo un comportamiento bastante, ya bastante estable. Al principio estaba bastante errático, ahora está más estable. Una de las conclusiones de la reunión de este día es que ya se puede sugerir alguna probable ruta que va a seguir, y aunque no impactaría de forma muy precisa la costa salvadoreña, hay que recordar que todos estos fenómenos lo que provocan en algún momento es que la zona de convergencia intertropical suba, y eso ipso facto nos deja cualquier cantidad de humedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!